Navegando por canales de Venecia y caminando por Miami Por París, Andad y Comprano, es que a ti me en presupuesto aquí hay de más Es una cama muy linda, es una diosa, tiene estilo y tiene clase Varios quisieran un beso en el cachete, siempre lo dice la gente, ni lo piensa Le gusta escuchar la música de viento, un tequila con su sal y con norteño Una playa con arena y con el sol, los ingredientes más perfectos Se divierte sin medida y disfruta de la vida Que se le antoja la reina, que va a pedir la princesa No pregunta cuánto cuesta, no le importa la respuesta Se oye sonar el motor de un Ferrari deportivo Y su juguete adorado, un Lamborghini amarillo Le sobra quien la proteja, hay que andar siempre al chingazo Y a todita mi familia, yo les mando un fuerte abrazo Y así suerte, la iniciativa Paso un gel, que siempre a la mano tenida, por ello daría la vida Una dama en la extensión de la palabra que tiene mucho billete, no le importa lo que diga Le gusta escuchar la música de viento, un tequila con su sal y con norteño Una playa con arena y con el sol, los ingredientes más perfectos Se divierte sin medida y disfruta de la vida Que se le antoja la reina, que va a pedir la princesa No pregunta cuánto cuesta, no le importa la respuesta Se oye sonar el motor de un Ferrari deportivo Y su juguete adorado, un Lamborghini amarillo Le sobra quien la proteja, hay que andar siempre al chingazo Y a todita mi familia Yo les mando un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!